Listo, 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 bueno, 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 como esta la gente, como esta la gente, como esta la gente Disfruta este simulacro navideño mezclado por Hueso DJ con un estilo diferente Saludos a toda la gente que le gustan nuestros beats, disfruta este beats con una gran gozadera en estas fiestas navideñas Que lo disfrutes Muñeca, 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 muñe A la mujer que mató, mis sentimientos irá a buscar Estoy triste, es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Dame un bocadito para ver que sabes tú Dame un bocadito para ver que sabes tú O mejor una mordida, kurur, kur, kur, kur O mejor una mordida, kur, kur, kur O mejor una mordida, kur, 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 kur O mejor una mordida, kur, kur, kur Ay, ya sona los tambores Esa nera se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nera soledad La que goza de cumbia Esa nera es a la mulla Uy caramba Con su bollera colorasta En esta canoa rancha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venir a ver En esta canoa rancha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venir a ver Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chamba tú Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chamba tú Es raro como rojo Es raro como rojo En este simulé de cronavideño Dicen que es finotinto Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cumbia aquí Cumbia aquí Cumbia aquí A veces es monstruo Que tú vas a enloquecerte Cuando comienzas a gritar Frente a la gente Si no te culpa Tus caprichos Dios me libre Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva ¡Muñeca! ¡Muñeca! Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy triste No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y esto es para ti O mejor una mordida Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y que cuando quieres todo lo haces con amor Que tú eres mi bizcocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Y tú eres mi manjar Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Digo caído Es que tú eres muy dulce mi amor Dame un bocadito para ver que sabes tú Dame un bocadito para ver que sabes tú O mejor una mordida O mejor una mordida O mejor una mordida O mejor una mordida Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y que cuando quieres todo lo haces con amor Que tú eres mi bizcocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Y tú eres mi panjar Y serás para mí 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 Y sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra Soledad La que goza mi cumbia Esa negra es a la muya Oye caramba Con su pollera coloral Por eso le digo Vente mi negra Con un banchal Con su pollera coloral O mozando que vean Cómo se mueve Soledad Con su pollera coloral Vaya y pa' acá Viene gozando Soledad Con su pollera coloral Como sanduquea Cómo se mueve Soledad Con su pollera coloral Y así baila Muy bien y bien Vaya en San Paco Ay, ay, ay Sí, 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 bueno Cómo se mueve Cómo se mueve En esta canoa rancha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por penilla ve En esta canoa rancha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por penilla ve Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita es Cumbia para mi tierra Ay cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra Ay cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Gozémosla en Chambacú Mi barrio más popular Gozémosla en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú Chambacú Mi lindo barrio querido Ay Chambacú Chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú Chambacú Mi lindo barrio querido Ay Chambacú Chambacú Mi tierra que no lo olvido Música Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, un viejo tan afortunado Ahí llegó Bea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Música Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Pa' del arco se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pa' del arco se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí Me toca el pito Me tiene bañada Con el pipí ¡Cumbia Kids! ¡Esta es la canción! ¡Déregala para todos los bobones! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cumbia Kids! A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende Que te calla y que me salva ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No te gustó la fiesta Porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque yo sabes que después del primer trago Quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla Quien lo salva ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer ¡Shh! 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 Porque tú Entiendes todo al revés ¡Shh! 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 Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque no, no puedo seguir contigo Lo que esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé ya lo que sé, ya te lo tienes merecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar Sintonizó A veces pienso que tú vas a enloquecerte Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos yo estoy libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla Que me salva, por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo seguir contigo Me dice Me dice que no tienes solución Me pide que te deje por favor Me dice que eres una maldición Y eso dice Que es lo que tengo que hacer Porque tú Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Yo no puedo seguir contigo Yo no puedo ir Yo no sé Yo no tengo신 Yo no amigo Yo no puedo seguir contigo Yo no soy